le dan visa para ir a Estados Unidos después de casi 20 años de la rebelión del 27 de noviembre a mi me la dieron sin pedirla, bueno yo la había solicitado solo porque, cuando era candidato, porque me invitaron a un programa en Miami, era Andrés en Miami cuando tu estabas infiltrado en CNN, te acuerdas, te mandamos infiltrado el chavismo y a todo eso se venía preparando teníamos el objetivo de tomar a CNN, pero Izarra no dio, el plan no dio pero tenemos infiltrado, allá quedó la gente, allá está el plan infiltrado, CNN lo tenemos infiltrado entonces